Hola, bienvenidos a otro video Hola, diga papi Se chilea, él viendo las palomas está Sí, porque hay bastantes, ven Ahorita no han bajado, cuando bajan Él los quiere a bajar Allá están papi, mira Eso hay que traerle ¿Cómo se llama eso que come? Arroz Para que ellos bajen Ajá Entonces ahora nos encontramos aquí en Santa Traje al pediatra Este patocito, ven Estaba un poco malito Entonces lo traemos a revisión A ver qué es lo que tiene A ver lo que tiene el carro Ya no está funcionando Ya se está quedando Sin ánimos en los videos Ah, sí Lo que pasa es que A ver por qué le salen los granitos Pero ahorita no tiene Pero le han salido así como bombitas Ah También tiene como una cosita en la boca Entonces eso es lo que le va a revisar Ahí está Miren para acá Allá dice De aquí a cuántos minutos Unta cerca, ¿verdad? Como a tres minutos Aquí estamos en la iglesia En la parroquia Y por aquí a ese lado Está el parque La clínica Ajá Ah, un pediatra traen hoy a Gael Directamente para el río Así para que lo revise bien A ver qué es lo que tiene Ah Por los granitos que le salen, va Sí Es que yo Pero es de vez en cuando que le salen Ahí tienen las manchas, ¿verdad? Le quedan manchas Son unos los que le salen Se le quita Después le vuelven a salir A ver por qué Pero más Entonces ahorita vamos a ir A ver qué nos dice la pediatra Porque es una señora Ah, es una señora A ver si van a dejar que grabemos ahí adentro Bien Adiós Hola 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 ¿Qué es? Es que venía durmiendo Por eso estaba algo como oído Ah, sí Voy a caminar pues Vean cómo se ve la iglesia de aquí ¿Ve? Bien bonita Entonces vamos a irnos por allá Porque por allá está la salida Aquí nada más estamos en un parqueo Ajá, sí No, como aquí se pueden parquear también, va Entonces Ajá Vamos a darle la noticia que dijo Ah, bueno Vamos a caminar hacia Adiós va diciendo, eh Ya va diciendo Adiós Ya no quiere ver a las personas Aquí ese Gael ¿Cómo está cambiando? Ah, sí se va a decir De ahí ya ni va a querer salirnos videos Ah, tal vez sí ¿Para dónde es para allá, verdad? Para allá Vamos a caminar hacia allá Sí, en la orilla vamos Su mascarilla Vamos Ya Se le había olvidado Sí, pero tal vez Nos tenemos que poner pues bien de cada uno Qué bonita semilla Ah, sí, verdad No le gusta ¿Por aquí la salida creo yo? O hay otra Yo creo que ya no Ya no Ah, ya le tomé la foto Vamos pues Vamos caminando Pasamos el parque Bien, había otra salida ¿Quién me había dado cuenta? Pero igual A la otra nos pasamos por aquí Está fuerte Está fuerte ¿Cómo se llama? A ver si ya no se le va Ya no le va a dañar Ya se le va Aquí ya casi vamos llegando Ya, ya solo vamos a pisar por ahí Lo voy a grabar Llegamos Ay, yo me apuro si no Ahí está Dice Clínica médica Aquí a ver si sale Ahí está ¿Será que está abierto? ¿Así estaba aquella vez que usted vino? ¿Toque? ¿Qué? Ay A ver si le gusta Te gusta Hola ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ves? ¡Vengan para acá! ¿Vengan para acá? ¿Vengan para acá? ¿Qué pasó? ¡Vengan para acá! ¿Ven caminar? Me lo dibujo, le gusta Voy a comprar una mesita a ustedes ¡Jefren! Él sigue jugando y tranquilo ¿Cómo se mira aquí? Bien bonito Está bien Está entretenido Está entretenido Está entretenido ahí jugando Ya regresamos de ¿De allá dónde? De la clínica Aquí está el gran hombre Que está enfermo ¿Ve? Pero chillando se escuchaba que está Sí, porque como le metieron Una paletita en la boca Para ver qué es la que tiene ¡Hola! No me gusta Ya escuchaba hasta afuera Sí, se escuchaba Sí, se escuchaba ¿Y qué le dijeron al fin sobre lo que llegó a ver? No, pues lo de Lo de la boquita Ahorita tiene inflamadito Parece que es por la... Porque les van a salir las muelas Las muelas Ajá, porque arriba ya le están saliendo Ya le están saliendo Entonces... Y la fiebre dicen que es por eso también No papi, no Tal vez sí Es que como cuando las muelas empiezan a salir Aunque a uno de grande se le hace como una bolita Cuando sale la última muela Ajá Y ahí es donde revienta Es donde sale la última Por eso dice que es la... La fiebre Me dejaron remedio Que es para... El dolor Para la inflamación Ah, eso le dieron Es este, ve Asmara Asmara Ajá Para Gael Pero eso en qué es en jarabe, ¿verdad? Es jarabe, muy jarabe Ajá Miren, solo traveseando, eh Solo traveseando Yo le voy a poner aquí con las palomas Ajá Ahorita sí hay Los granitos dicen que es como un virus Una bacteria Pero ya esto se le seca Entonces, pero... Dicen que con la medicina solo se le... Como que se le calma Pero hasta que tenga 5 años le va a quitar bien A ver si... Ah, sí, pues Ajá ¿Será que todo eso lo pasan los niños? Los chiquitillos? O tal vez diferente el cuerpo de cada uno Sí, pero... De verdad, digo yo Ajá Ahí va, pues Vamos, Gael Vamos a correr ¿Hacen ejercicio? No Ajá 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 Con un dedo que le da ahí se queda Ajá 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 ары Ajá 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 Ah, es una morusa. Pero se hacen en el sol. Ay, sí. Yo digo que toca que estarlo limpiando. ¿Y ahorita por qué no quiere caminar, Gael? Saber. ¿Quiere caminar? Oye, anda bien huevón. Ya ves que Animo sí caminó bastante. Vamos a ir con las colomas. Al saber solo cuando él quiere caminar. Ahorita no ha visto comida. Corre, camina en breve. Mira, corre. Ahí sí corre. Ahí sí camina. Pues sí, mañoso que es. Ahí sí, nomás. Mira, comía ahí. Y no, yo estaba comiendo ayer, pues. Sale corriendo. Están arriba, por eso no... Ellos no bajan, se ve así. ¿Quién, espere? Aquí se ve todo para acá. que un puro pingüinito le hace cuando ahí está pues ve si ya no quiere pero ni gatear y aquí se hace el que no ya ni el carrito le gusta aquí el rojito ah si ya después cuando va a caminar ustedes tienen que andar corriendo para andarlo viendo todo puro wilder se mira igual se mira ahí sí cuando uno le dice enseña comida y se sienta bien va es bien como dijo usted no hay cuando se queda viendo cualquier cosa ya se fueron y ahorita ya no van a comprar nada verdad bien fruta para el nene ah vaya y el como cama el mango no lo que pasa es que como ya todo feo lo llevan a vender mire ve bueno entonces esto ya vio que puede que pasa venga se venga caminando camina pues adiós dice ve Ya estuvo ya vámonos va a decir terminen el vídeo va a decir jajajajaja mireh bien paradiso caminando yaoooos mil güo jajaja ay el caché nacional ese gare de risa por ratos Bueno, entonces creo que vamos a dejar este video por acá Y nos vemos, adiós Jeffrey Adiós Hasta la próxima, adiós